Vamos a otro tema, noticias policiales. Por tercera vez delincuentes asaltan la estación de servicio de Chelo, ubicada en la avenida Independencia, en Barrancas. A bordo de una camioneta lasearon la caja fuerte sin poder sacarla y se llevaron apenas 28 mil pesos de recaudación. Minutos después, carabineros detuvo a dos de los cuatro involucrados. Así lo confirmó el subcomisario de San Antonio, Capitán Mauricio Guzmán. La madrugada de hoy día, alrededor de la una y media, llegó una camioneta con cuatro personas en su interior. Golpearon en un ventanal, ingresaron donde estaba la recaudación y trataron de sujetar con una soga metálica la caja fuerte, no pudieron arrancarla a su base y les trajeron al bombeo la suma de 28 mil pesos efectivos. Llegó personal al lugar, se habían dado a la fuga, se hizo patrullaje por el sector y se pudo fiscalizar a dos personas que reunían las características físicas y de vestimenta. Se concurrió el lugar con estas personas y se verificó el vireo que mantiene las cámaras de seguridad del recinto y se logró establecer que habían participado anteriormente en el robo con violencia en la bomba. ¿O sea, hay dos personas detenidas? Hay dos personas detenidas, un menor de edad y un mayor de edad. Pasaron el día de hoy a control de detención a la fiscalía. ¿Estas personas portaban algún tipo de arma al momento del asalto? No, solamente portaban un elemento de construcción tipo combo y otro, un lazo metálico y un chuzo para desmontar la caja fuerte del lugar. ¿Hay dos personas que están fugadas en este momento en la camioneta? No, el vehículo no fue encontrado, se está trabajando con el antecedente y lógicamente el vireo que mantenía la bomba. ¿Tenía algún encargo por robo del vehículo? No, se desconoce esa información ya que no se logró captar bien la patente. ¿Los detenidos son de acá de la zona? Son de la zona, ambos detenidos.